¡Sonic! ¡Las tropas de Eggman están invadiendo la ciudad! ¡Te necesitamos aquí y ahora! ¡Acuéntate! ¡Voy para allá! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Será mejor que le demos caña! ¡Caray! ¡Qué bicho más grande! Supongo que siempre aparecen cosas nuevas cuando tu barrio se convierte en un desierto. Empieza nuestro bráser masco. ¡No vamos! ¡Puyo! 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 ¡Hay arena por todos lados! ¡Grid! ¡El Cadabet parece más una colina de ares! ¡No me duele esas! Confía, Esma. Este es uno de mis jugadores favoritos y está en su pueblo. Aquí se acaba Grim, así que la ciudad debe de estar cerca. Prepárenos para pasar a la acción. ¡Gracias!